¿Cómo le va? Buenas noches. Para aquellos que, bueno, los saludamos antes, no estaban y se incorporaron ahora a Canal 13, les decimos buenas noches, bienvenidos a En Primera Persona, como todos los domingos. Vamos a hablar de varios temas, usted vio los adelantos, y no les cuento que ya en este primer bloque, en un segundito nada más, vamos a hablar del escrutinio definitivo de la elección que se viene ya el 14 de junio. Y también, algo muy importante, las obras que alguna vez en este programa se habían prometido que se iba a trabajar para paliar el tema de las inundaciones, se hizo una reunión y vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, vamos a comenzar, pero después de esta presentación. Muy bien, está Claudia Catalín con nosotros, de la Secretaría Electoral. Ya está, bueno, mostrando algunas de las boletas definitivas. Claudia, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, contemos que estamos con los borradores de boletas, porque la ley indica que debemos presentarlas a los apoderados para que hagan sus observaciones y el tribunal las resuelva. Esto será mañana lunes a las 12 del mediodía, donde haremos entrega de todos los modelos que estamos preparando para que ellos puedan verlos, confrontar, plantear sus situaciones, aquellas que les genera alguna duda, algún error que siempre puede surgir, y luego ya quedarán aprobadas para entrar a imprenta. ¿Cómo se achicaron muchas? Afortunadamente, es una alegría para todos. En realidad, contemos que a partir de este año, que tenemos un piso, han quedado algunas listas fuera. O sea, ya de por sí, al quedar en competencia los partidos o frentes, se reduce mucho la cantidad en competencia. Pero además tuvimos el agregado del piso, del 1,5 del padrón electoral, que significó que algunas listas quedaran completamente fuera de la competencia. Hubo discusión sobre ese tema del piso que demoró en la financiación del escrutinio definitivo. Así es, sí. Recordemos que la ley tiene un piso general para todas las categorías, que es obtener el 1,5 del padrón electoral. Esto es para los partidos o frentes, y es lo que contaba recién. Pero además, en las categorías plurinominales, esto es en concejales y diputados, tiene otro piso del 1,5, que es sobre los votos emitidos. Y aquí hubo una discusión jurídica que el tribunal estuvo analizando intensamente con todas las situaciones que se plantearon. Y bueno, y esto se terminó resolviendo el día miércoles. Ahora, después de esa resolución del miércoles, ¿hubo problemas? ¿Quedó todo aclarado, todo en paz? Bueno, en realidad contemos que los plazos electorales son muy estrictos y preclusivos. Esto es que cuando se cierran las etapas no se puede volver atrás. Por eso es que el tribunal se tomó lunes, martes y miércoles para hacer todos los análisis, correr los traslados de rigor, es decir, dar oportunidad a que el procurador fiscal dictaminara. Bueno, se tomaron todas las precauciones y se notificaron todos los resultados para hacer durante la noche del miércoles la audiencia del 121, que ya cierra el escrutinio definitivamente y deja planteados aquellos que son los candidatos que vamos a encontrar en las boletas en las elecciones generales. Ahora, quedó un planteo dando vuelta por ahí, no sé si se resolvió o no, que es esto de que los presos no pudieron votar. ¿Sobre ese planteo se resolvió o no se resolvió? Bueno, en realidad digamos que el día miércoles llegó un pedido de informes del defensor Ganón donde él hacía una serie de consideraciones y pedía sobre la situación de los presos. Nosotros estamos elaborando ese informe que se basa en la normativa vigente. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una ley que establece cómo es el procedimiento para que voten los procesados. Es decir, todos los privados de libertad tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto en el lugar donde estén alojados. Esto se hace hace muchos años y de hecho así se hizo para las primarias. Hubo unos 800 presos que tenían posibilidad de votar. Esto se hace con un trabajo con la Cámara Electoral Nacional. O sea, se cumplió la ley. Exactamente. La Cámara Electoral Nacional tiene plazos para mandarnos los padrones. Los padrones se verifican contra los que están detenidos. Se termina siendo un padrón definitivo con los que siguen detenidos para poder habilitarles el voto. Y se constituyen las mesas electorales a donde va. La boletita para cada preso, para la categoría que vota, esté donde esté en la provincia. Es decir, si estuviera un preso en Coronda y fuera de Gato Colorado tenemos que mandarle las boletas para que vote las categorías de Gato Colorado. Es un trabajo de ingeniería muy importante que hacemos. Y esta vez hubo 25 unidades de detención habilitadas donde se conformaron las mesas y todo el que quiso votar así lo hizo. Perdón, lo quiero poner. ¿Se sintió cuando se habló de fraude? Bueno, en realidad nosotros trabajamos mucho. Trabajamos con mucha responsabilidad. Yo siempre agradecí al personal del Tribunal Electoral. Creo que en esto se presta muy livianamente a veces a que se hagan acusaciones. Lo que me tranquilizó es que no hubo ninguna acusación formal con pruebas que hubiera sido lo que me hubiera preocupado. En realidad siempre defendimos mucho nuestro trabajo. Quisimos darle tranquilidad a la gente porque el lunes a la madrugada llegaron las 8.000 urnas y las tuvimos con custodia de gendarmería guardadas en lugares cerrados para que durante el escrutinio definitivo ante la menor duda se pudiera recurrir y de hecho así lo hicimos a la urna, contar las boletas, ver que estaba todo en orden. Así que bueno, tenemos la tranquilidad de que el trabajo lo hicimos a conciencia y quedó demostrado al finalizar el escrutinio definitivo que así fue. El otro día hablábamos en la Cámara Legislativa cuando grabamos una nota que salió al aire en este mismo programa, pero además después de todos los datos está la definitiva, ¿qué cambios hubo? ¿Hubo cambios importantes? Bueno, no, obviamente lo que apareció en el escrutinio definitivo como siempre sucede son aquellos datos que esa noche no se pudieron cargar, que esta vez fueron un poco más de lo que normalmente pasa. Siempre hay un crecimiento, obviamente, al contabilizarse los votos que a veces no llegan contabilizados en los telegramas y aquellos que se determinan como recurridos en las mesas. Estos siempre cambian. Esta vez hubo más votos que se pudieron conocer en el escrutinio definitivo y los resultados fueron los mismos que ya se habían conocido, obviamente con el aumento de votos que naturalmente se dio. Con más cantidad de votantes, por ejemplo. De toda manera, doctora, hubo algunas cuestiones que mirar, que observar. Y la pregunta que se hace uno ahora es si va a haber cambios para el 14 de junio en el tema. Primero, informático, por un lado que allí se puso el acento fundamentalmente, en la preparación de los presidentes de mesa y la otra duda que hay dando vuelta es si los maestros vuelven a las mesas electorales. Bueno, a ver, contemos. Nosotros siempre trabajamos en seguir mejorando el sistema porque como cualquier cuestión humana es mejorable. De hecho, esta vez, una de las cuestiones que habían quedado pendientes era si la urna tenía capacidad o no para tener las boletas. Bueno, está demostrado que con este tamaño de boleta la urna va a quedar grande. Respecto del sistema informático, ya me han pedido informes, me han pedido asesoramiento. Se está revisando el diseño para que no queden dudas respecto de lo que dice el sistema y cómo lo dice, que en esto es donde se generó toda esta situación poco feliz que vivimos. Y respecto de las autoridades de mesa, siempre hacemos un refuerzo de capacitación, intensificamos la capacitación porque desde el primer día me han escuchado que siempre dije lo importante que era en el desarrollo de un comicio que en cada mes hubiera gente capacitada. El tribunal ha decidido que sí vamos a convocar a los docentes a cumplir esta tarea que además tiene mucha experiencia porque ya desde el 2011, con la primera vez de boleta única, estuvieron en los simulacros y se prepararon mucho. Así que ya tengo las bases para producir las designaciones que van a ser en los próximos días y haremos más capacitación como siempre hacemos para garantizar. Quiero preguntarle, estoy contando, creo que se van a ser siete candidatos a diputas. Pero había más en la interna de Frente Progresista a diputados. Claro, bueno, por eso, en cada interna de Frente o Partido queda una sola lista. Creo que el Frente Progresista tenía nueve candidatos a diputados. Tenía muchas, tenía muchas. Ahora hay siete general. Exacto, sí. Es decir que esta va a entrar mejor en la urna. Esto es mucho más chiquito, es mucho más fácil para el elector encontrar a su candidato. Tiene muy pocos candidatos en competencia. Los presidentes van a poder contar rápidamente en el escrutinio porque con tan pocas listas en competencia va a ser muy fácil y seguramente los telegramas estarán mucho más claros y todo será más rápido que la otra vez. Lo último que me falta preguntar porque tenemos que ir ya a un informe. Bien, las sanciones para aquellos que no fueron a cumplir con un deber, que es el ser presidente de mesa, ¿va a haber sanciones reales? ¿Se le va a castigar a aquel que no cumplió con esta función que tiene que hacerlo por ley? Bueno, contemos que el Código Electoral prevé para aquellos que no asisten como autoridad de mesa y no justifican por alguna de las causales previstas, es prisión de seis meses a dos años. Lo que me ha indicado el presidente del tribunal y que vamos a empezar a hacer en los próximos días es que vamos a citar a aquellos que no fueron y tampoco justificaron para considerar su situación y después tomar las medidas que se consideran necesarias. ¿Se piensa meter a alguno preso? No tenemos todavía la instrucción, pero es la sanción que prevé el Código. Es un poco dura, me parece, para esta época, pero bueno, habrá que buscar la forma alternativa. La ley es la ley. O se cumple o no se cumple. Exactamente, por eso primero vamos a hacer un relevamiento de todas las situaciones, los vamos a convocar a declarar por decir de algún modo y luego se tomarán las medidas del caso. ¿Qué le dice aquello que responsabilizaba el trabajo del todo el Comando Electoral, de la Junta Electoral, con este problemita que hubo? En realidad nosotros siempre estuvimos tranquilos porque nuestro trabajo siempre fue claro, siempre le contamos a la gente de qué se trataba, siempre... Para mí la prioridad era que la gente estuviera tranquila de que íbamos a defender lo que había elegido y que eso era lo que iba a salir del escrutinio definitivo. Así que que confíen, que vayan a votar, que es muy importante. Contemos que fue un 72% de la ciudadanía de la provincia a votar en las primarias. Se calculaba menos. Se calculaba menos, así que seguimos en nuestra tendencia y siempre es creciente para las generales. Siempre más o menos el promedio es ese, ¿no? Y un poco más en las generales. Así que los convocamos a todos a ejercer su derecho y bueno, y vamos a seguir trabajando para defenderlo. Gracias. Por favor. Vamos a ir ahora a un informe, tiene que ver con el relanzamiento o el lanzamiento después de las primarias, de las elecciones primarias, internas, que tuvo el Frente Progresista. Aquí en la Ciudad de Santa Fe se lanzaron, estas son las imágenes. Bueno, siempre hemos señalado, por respeto a la convicción que tenemos de cada una de las mujeres y de los hombres, que son ellos los que deciden, que no somos los dirigentes los que tenemos los votos. Es más, la gente nos presta los votos para que hagamos lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, creo que lo importante es tener la capacidad para transmitirle desde el Frente Progresista por qué tiene que continuar gobernando el Frente Progresista. Y entonces lograr tanto lo que votaron a Miguel como lo que me votaron a mí, como lo decía yo recién, agradecerles y que sigan votándonos. Y también a los que no nos votaron, que reflexionen y cambien de idea. Para todos aquellos que no creían que el Frente Progresista es una gran familia con sus matices, con sus diferencias, pero que lleva 20 años de construcción, esta foto es la demostración de que este es un frente político que va a seguir trabajando unido por la provincia de Santa Fe. Fue una interna que presentó todos los matices que tiene el Frente y yo creo que la fortaleza para poder ganar la elección está en esta integración donde estemos todos, donde se escuchen las voces de todos y además presentemos un gobierno con más coalición y con más escucha a los vecinos y a la provincia, incluso corrigiendo las cosas que hay que corregir, que el propio gobernador lo dijo. Así que la verdad es que muy contentos de estar en este espacio que significó para la ciudad de Santa Fe y para la provincia un cambio desde hace algunos años, pero que tiene todavía mucho para dar. Las diferencias que pudieron surgir durante una interna, como es natural, se resuelven después de terminar la interna con generosidad, con amplitud y con la voluntad común de seguir construyendo un proyecto de futuro para Santa Fe. Así que estamos realmente con mucha expectativa, con muchas ganas de salir a la cancha nuevamente en esta segunda parte de la campaña, a demostrar que el Frente Provecita sigue siendo la mejor opción para Santa Fe. Una opción de continuidad, pero también de futuro, de cambio, de un cambio hacia adelante. Y me parece que los santafesinos nos van a volver a acompañar en esta oportunidad. Buenas tardes, Presidente del Consejo Municipal, Leonardo Simollego, con nosotros, que además es candidato nuevamente y es parte del Frente Provecita. ¿El radicalismo, después de esta interna, ha quedado con el socialismo plasmado para trabajar en las elecciones que se vienen? Digamos, ¿ya no hay más fisuras? Nosotros formamos parte de un frente en donde tenemos un sistema de dirimir las diferencias que tiene que ver, en primer lugar, con las discusiones que tenemos durante todos los días del año y con las elecciones internas. Las elecciones internas pasaron y ahora estamos todos juntos y unidos en función de que el Frente Provecita tenga la mejor elección posible el 14 de junio en cualquiera de las categorías. Simoñuelo, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la elección provincial de candidatos, pero en la fórmula de Delcela hay un radical también, que es Guasso. ¿Puede afectar al radicalismo que haya otros radicales? Me parece que ya Jorge Guasso ha dejado el radicalismo, inclusive desde hace tiempo tiene muchas diferencias, por lo tanto no formaba parte de nuestras expectativas. Así que nosotros tenemos una muy buena fórmula, tenemos una muy buena cabeza de lista de diputados, senador, intendente y concejales en toda la provincia y vamos con los mejores candidatos. Y la verdad que yo prefiero mirar en nuestras propuestas, en nuestros nombres, en nuestras listas, que mirar en los otros candidatos. Y cuando habla de las propuestas y de las listas y demás, ha tenido que ser presidente del consejo, nada sencillo, también con lo último que ha pasado con el tema de las inundaciones, que es un problema de Santa Fe de hace tanto tiempo, que se hicieron algunas cosas, lo hablamos acá, pero hay una cuestión que viene agarrada con el futuro, y si le toca ser concejal de nuevo, va a seguir trabajando sobre eso. Se hizo una reunión acá, en Santa Fe, por un tema que hablamos en el programa, ¿esto qué tiene que ver con los desagües para un sector importante de Santa Fe? ¿Se va a concretar eso? ¿Hay, de alguna manera, del otro lado también, apoyo para que eso se dé, o va a quedar solamente en promesas y en reuniones? Mire, nosotros nos reunimos porque tenemos que ponernos de acuerdo, y para ponernos de acuerdo tenemos que saber de lo que hablamos. Es por eso que convocamos a funcionarios de la municipalidad y funcionarios del INAH, que es un instituto que para nosotros es muy respetable y a la vez es el que hizo el plan director. Santa Fe tiene un plan director que cuesta muchísimo dinero llevarlo adelante y va a costar mucho tiempo también, pero nosotros desde hace algún tiempo estamos haciendo varias obras de desagüe y esto se vio en las últimas precipitaciones, en donde tuvimos inconvenientes en algún sector de la ciudad, pero en otros no, y hay obras que hay que seguir haciendo y algunas las vamos a hacer pidiéndole dinero a la Nación, como ha colaborado en su momento con el Abaise y el Entre Ríos, pidiéndole dinero a la provincia, como estamos con el Serena y ahora en la Rea, pero hay cosas que podemos hacer dentro de la municipalidad y estas son obras que van a durar y mejorar la situación por 60, 70, 80 años. El actual sistema de desagüe tiene 80 años, por lo tanto lo que vayamos haciendo va a durar muchísimo tiempo y en este sentido lo que me parece muy importante es que entendamos que siempre tenemos que estar en obras de desagües, para eso estamos pidiendo la posibilidad de endeudarnos por 100 millones de pesos. Claro, eso en el exterior, ¿no? No, 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 es una deuda interna, inclusive así está planteado, y lo que nosotros decimos es que estos bienes de capital está bueno que lo podamos comprar en cuotas, por decirlo de alguna manera, porque van a durar muchísimas infecciones. Hay una cosa que quiero hacer un punto ahí, porque pasamos un informe en el sur de la provincia, en Rosario, donde se mostraban diferentes localidades la cantidad de lluvia que cayó de golpe e hizo un desastre en todos lados, mucho peor de lo que pasó en Santa Fe. Pero hay una cuestión que es cierta, ya las lluvias no son excepcionales. No, no, ya tenemos un régimen. Ya hay que cambiar, ya hay que pensar diferente. Pero por eso nosotros que nos dicen ahora que esto es electoral, nosotros queremos tener obras hechas muy importantes para el norte de la ciudad antes de que empiece nuevamente el cronograma de lluvias, que más o menos estamos hablando de febrero del 2016. Por eso es que necesitamos hoy el endeudamiento, la autorización del endeudamiento, para poder trabajar sobre los esquemas de pliegos y licitación para que más o menos en julio, agosto, podamos estar empezando con la zona. ¿Qué falta para lograr ese acuerdo? Lograr un consenso con los demás concejales, con los concejales de la oposición. Pero usted habla de elecciones, ¿hay trabas por la cuestión de la elección? Bueno, es lo que han manifestado los concejales que en este momento están en la oposición, que plantean que esta es una cuestión electoral. Nosotros tenemos un compromiso con el vecino, venimos haciendo obras desde que asumimos, esto no lo niega nadie, ni siquiera el Instituto Nacional del Agua, ni los concejales de la oposición, y queremos seguir en obras. Pero antes de junio, digamos, antes del 14 de junio la obra no puede empezar, No, de ninguna manera, miren, son 31 obras, tenemos que agruparlas para después recién poder llegar a un llamado a licitación para cumplir el régimen de contratación. Esto va a empezar mucho más, lo que pasa es que podemos seguir trabajando de la misma manera que venimos trabajando. La ciudad en los últimos años hizo aproximadamente 12 kilómetros de desagüe, pero necesitamos hacer más, todos los días tenemos que hacer. ¿Se va a tener que postergar esto hasta después del 14? No, eso lo vamos a ver, posiblemente, yo no puedo adelantar porque no me voy a meter a la voluntad de los demás concejales, y soy muy respetuoso en ese sentido. Lo que sí decimos es que tenemos que acompañar las obras hídricas en cualquier momento, no hay tiempo electoral para las obras hídricas porque cuando suceden las tragedias, los problemas, los santafesinos sabemos lo que es no hacer obras hídricas, lo tuvimos en el 2003 porque no cerramos el cierre oeste, tuvimos el problema en el 2007 porque no andaban las bombas, entonces siempre tenemos que estar en obras hídricas. ¿Pero cree que se puede lograr? Yo siempre creo que se puede lograr, si después no se logra, bueno, aquellos que no acompañen darán sus explicaciones. Yo le quiero preguntar una cosa, porque no llama por teléfono la gente, el noticiero da las imágenes, cada vez hay más autos quemados en eso, ¿qué pasa con esto? ¿Qué cree que puede pasar? El día viernes pasado convocamos a todas las autoridades provinciales de inteligencia a los efectos de que nos den un informe dentro de lo que se pueda, estamos muy preocupados por este tema, nos pusimos a disposición como municipalidad, como la Guardia de Seguridad Urbana, todo lo que es Secretaría de Control, solicitamos que se abra una línea dentro del 911 para que cualquier persona que pueda aportar algún dato vinculado, que vea algo, también lo aporta a la investigación. Hay distintas hipótesis, pero la verdad que es un delincuente. Claro. ¿Usted fue más votado en la última elección? Sí. ¿Cree que necesitan mejorar algo su bloque para conseguir más votos? No, todos vamos a ir a buscar más votos. Yo siempre digo que agradezco a los que nos han acompañado, pero por supuesto ha habido muchos votos en blanco, muchos votos nulos. La elección de la lista de concejales fue muy compleja porque en la lista había muchísimos candidatos, más que en otras. Pienso que todos vamos a estar un poco mejor y bueno, nosotros obviamente seguimos planteando esta continuidad en la gestión y esperamos ser apoyados. Gracias. Nos vamos a la pausa rápidamente, seguimos en primera persona. No se vayan.